Que tenga reja de bronce, que tenga reja de bronce Mediamente en un convento, que tenga reja de bronce Pa' que tu pases fatiga y de mi cuerpo no goce Pa' que tu pasiga pasara y de mi cuerpo no goce Viene mi serrana, viene mi serrana La carita de una rosa cuando se levanta por la mañana La carita de una rosa cuando se levanta por la mañana ¡Eso es el serrano, serrano! La carita de una rosa cuando se levanta por la mañana Por más que tú no me quieras, por más que tú no me quieras Por más que tú no me quieras, yo te tengo de querer Te tengo yo de querer, yo te tengo de querer Si algún día no te quisiera, que me castigue usted Si algún día no te quisiera, que me castigue usted ¡Viva París! ¡Viva París! ¡Viva París! ¡Viva París!